Por la cosecante al cuadrado De X, ¿no? A ver, la cosecante es 1 partido El seno cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Vamos a ver El seno, o sea La secante de X Es 1 partido del coseno, ¿no? ¿O no? Hombre, que os estoy preguntando Que yo no me acuerdo ¿No lo podéis mirar? Yo tengo que mirarlo Secante Secante Es la inversa del coseno Muy bien Y la cosecante Es la inversa del seno Vamos, la inversa 1 partido del seno Entonces la cosecante es 1 partido seno cuadrado de X ¿Cómo me las maravillaría yo Para hacer esto más bonito? Yo así A lo rápido Yo pondría Integral de X Por seno Elevado a menos 2 Lo voy a poner así Y lo haría Por ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? A ver Eh Directa No es verdad Que la tangente es Seno partido coseno Y la cotangente es Coseno partido seno, ¿no? ¿Y la derivada de la cotangente ¿Cuál es? Tampoco la sabéis Ay La derivada de la cotangente Sería Derivada de esto Abajo sin derivar Menos Derivar Por la derivada de esto La derivada del coseno Menos seno Por esto sin derivar Seno Menos Esto sin derivar Por esto partido Seno cuadrado de X Si os fijáis Esto es ¿Os acordáis de que Seno cuadrado de X Más coseno cuadrado de X Es 1? Pues esto de arriba Es menos 1 Así que la derivada De la cotangente Es esto O sea que realmente Lo que tengo aquí Con un menos Que le ponga delante Y un menos Que le ponga detrás Un menos aquí delante Y Un menos Que le ponga aquí Aquí lo que tengo Es la derivada De la cotangente ¿Vale? Entonces lo puedo hacer Por partes Haciendo que U sea X Y derivada de V Menos 1 partido Seno cuadrado de X La derivada de U Es 1 Y la integral de V Es Como hemos dicho Cotangente de X Del tirón Y me queda U por V Menos La integral De V Diferencial de U Que me quedaría La integral De la cotangente de X ¿Si no? ¿Si? Y ahora como hago La integral de la cotangente La cotangente es Coseno de X Partido seno de X Eso es logaritmo neperiano De seno ¿Lo veis o no? ¿Si? Yo os pregunto Si lo veis ¿Si? Sería 1 partido seno Por la derivada del seno Que es el coseno Está clarísimo Así que esto sería X por cotangente de X Menos logaritmo neperiano Del seno de X Entonces Os hacéis un papelito Para acordaros de estas reglas ¿Qué es el seno? ¿Qué es el coseno? ¿Cuál? Esto Porque seno de X Al cuadrado Más coseno de X Al cuadrado Es 1 Una regla trigonométrica De toda la vida Como tengo menos delante De cada uno Sería menos 1 Entonces Estas reglitas Lo que es la tangente La tangente La secante Y la cosecante Las tenéis que apuntar Porque son derivadas integrales Que muchas veces Se dejan Por Esto no va a caer Lo que cae Es siempre esto Hasta que cae Entonces dice tú Tenía que haberme mirado mejor Esto Entonces yo voy montando Esto es como tener Una caja de herramientas Tú vas cogiendo La que te hace falta Aquí he intentado esto Pero he visto que no Y me he dado cuenta Que esto es La cotangente Dice yo Si la tangente Es 1 partido Coseno cuadrado La cotangente Tiene que ser algo así Que esto es